¡Suscríbete al canal! Estoy sentado esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato ¡Ey! Yo ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a amarte Y a tocarte Solo te pido que no me apuñales Cuando abra mi cuerpo para darte un lugar Y el mar se va Con mi secreto Los va a llevar marea adentro Siempre vuelvo con mi sombra Te invito a que la conozcas Me revuelco con mi sombra Te pido que no la rompas Tengo un tío y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melán A mi no soy yo Como que Los videoclips de Argentina Me están pareciendo cada vez más A los yanquis Hay mucha calidad de grabación Estoy sentado aquí esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Hoy ya no quiero hablar Hoy ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a convidarte Voy a convidarte Una parte de mi Para ir por ahí Vamos en mi cepelin Si el mundo está roto que traigan otro O mejor nos vamos todos nosotros No quiero vivir con sabor a poco No quiero morir sin volverme loco Cuando miremos y no entendamos Nada de todo lo que ahora vemos Voy a quedarme con vos al lado Cuando todo se nos ponga feo Cuando esta vida rara y descarada Se lleve puesto algún amigo Cuando lo más común pierda sentido Siempre vas a poder venir conmigo Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda Dale vámonos, perdámonos Tiremos una marca y llévame en tus cosas Tengo un tío y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo Nano Book Boy Rompo Parece mi papá boludo Cuando lo apuntan sin que se le vea la cabeza Rompo todo Lo que son Rompo todo Boy Rompo Vacilón Tengo Nano Parece mi papá boludo El papá de todo lo que estamos en el chat Me ha pegado Me ha pegado Es de las típicas canciones que seguramente lo que más probable pase es que me guste a la tercera vez de escucharla Y bueno, el videoclip está rapiela Y que la escucharía para estar de chill, no para escucharla todos los días Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Ey Tengo Gano Busco Boy Rompo Todo Lo que soy Tengo un tío y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Ey Tengo Gano Book Boy Rompo Todo Lo que soy Bye Pero está bueno porque No hace siempre lo mismo